Nicaragua recibe más de un millón de dosis de vacunas Pfizer pediátricas contra el COVID-19, informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su alocución diaria. Y tenemos también que el día de hoy llega un millón, vamos a darles el número exacto, 401.600 dosis de vacunas Pfizer-BioNTech que se utilizan para inmunizar a niños de 5 a 11 años. Son pediátricas y esta cantidad de vacunas es una asignación que a través de nuestros formularios de expresión de interés como gobierno, como Estado, una asignación que se ha canalizado a través del mecanismo COVAX de la OPS. Esta tarde estará llegando nueva vacuna para reforzar la inmunidad, para trabajar por la salud de nuestros niños, 1.401.000 y más. Nicaragua esta semana reportó incremento en los contagios por COVID-19. Según el Ministerio de Salud, 51 ciudadanos nicaragüenses tienen COVID-19. Por otro lado, Nicaragua es el cuarto país de la región latinoamericana en liderar la vacunación contra el COVID-19, según datos de organismos regionales. Y según la vicepresidenta del país, al menos 6.200.000 nicaragüenses se han vacunado contra la COVID-19. Para Noticias 12, Luisa Centeno.